La Administración Municipal de Envigado creó la Agenda Única de Oferta Institucional, una guía pensada para que los ciudadanos que habitan la ciudad señorial y los otros municipios del Valle de Aburrá conozcan las actividades que la Alcaldía tiene programadas mes a mes, se agenden y aprovechen su tiempo libre. Te invitamos a que consultes la Agenda Única del mes de mayo, donde encontrarás decenas de actividades que te permitirán formarte en campos como el académico, cultural y deportivo. Además, podrás acceder a una oferta diversa de capacitación y participación ciudadana. 1. Ingresa a la página web del municipio www.envigado.gov.co 2. Da clic en el banner emergente que aparece una vez hayas digitado la dirección del sitio web. 3. Descarga el archivo de la Agenda, guárdalo en tu computador o celular y prográmate para participar en las actividades de este mes. Más información en el 339-400 extensión 4143. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.